¡Hola mis amigos de Lita Cocina! ¡Hola mis amigos de Lita Cocina! ¡Hola mis amigos de Lita Cocina! Si usted licúa el arroz, entonces lo vamos a tamizar para que le quede más prolijo, es decir, más fino, más hermoso. ¡Miren qué cosa tan bonita! ¡Quedó perfecto! ¡No vamos a agentar sino una cucharadita! En un recipiente lo puede guardar. Vamos a necesitar una cucharada de polvo de arroz. Cuando digo cucharada, pues es así rebosantita. Colocamos nuestra cucharadita donde la vamos a preparar. Ahora, porque es que esto es muy facilito, esto es el secreto de las mujeres asiáticas que tienen esa piel tan hermosa y es muy conocido, el remedio casero es muy popular. Vamos a agregarle ahora dos cucharadas de leche, la leche que usted tenga entera, descremada, incluso puede utilizar hasta la de polvito revuelta con agua. Entonces vamos a agregar dos cucharaditas, una y dos, porque a veces ustedes me preguntan siempre por las medidas, pero es que los videos deben ser vistos hasta el final, porque a través del video uno pues va contando varias cosas. Dos cucharaditas y ahora sí vamos a revolver. Si usted tiene una tacita de cristal, mejor yo la hago acá para que ustedes lo puedan ver muy bien, miren, perfecto. Si usted ve que le queda muy aguadito, pues le agrega un poquitico de arroz, de harina de arroz. Bueno, esto es muy bueno para la piel, para la piel del rostro, de los brazos, de las axilas, de la entrepierna, donde usted considere que se ve manchadito y que necesita agregar este remedio, esta solución. Voy a agregarle un poquititico más porque me quedo como aguaita. Y ahora vamos a empezar a mezclarla muy bien, miren, qué delicia. Y la vamos a aplicar en nuestro rostro. Vea, es como un exfoliante, es muy, pero muy rica. Miren. Como un exfoliante para cualquier tipo de piel, que usted me van a preguntar. ¿Y se puede en todas las pieles? Claro que sí. Bueno, no sé cuál es el secreto del arroz, pero usted fíjese que las asiáticas es lo que más utilizan y tienen esa piel maravillosa. Y aquí les he enseñado a hacer el polvo de arroz, la mascarilla de arroz. Y esto realmente funciona porque funciona. Lo que pasa es que tenemos que ser bastante, tenemos que ser bastante constantes. ¿Cómo se aplica? Fácil. La vamos a aplicar por 20 minutos, pero miren que nos podemos exfoliar. Los que consideren que tienen piel muy delicada, esta mascarilla es genial. Miren, hombres y mujeres, que se puede debajo de los ojos, claro que sí, sí. Donde las personas que tienen esas ojeras, que necesitan blanquearlas, claro que sí. Miren, es que es tan, tan, tan suavecita. Hace una exfoliación muy suave. Por eso fue que colamos esa harina para que nos quedara prolija. Nos hacemos muy suave nuestra exfoliación. No debemos preparar sino la que necesitamos. Esta no se va a guardar en el refrigerador porque se debe utilizar, perdón, así fresca. En los labios pueden exfoliarlos. Nos la vamos a dejar la mascarilla 20 minutos en nuestro rostro. Esos 20 minutos usted verá si está haciendo los masajes o se la va a dejar ahí. Miren que apenas me salió, perfecto. Es que usted se puede recostar. Coloca música. Yo ahí tengo algunos videos de música porque la música es bastante relajante. Entonces usted busca acá en Lita Pinto, música relajante. Escribe música relajante. Coloca punto y luego escribe Lita Pinto. Y ahí encuentra el video. Y se puede usted relajar escuchando esa música y haciéndose la mascarilla. Esta mascarilla blanquea. Los resultados usted cuando los empieza a ver, más o menos por ahí en uno o dos meses, que usted le esté aplicando una vez por semana es lo que se recomienda. Si usted la quiere hacer más seguido, lo puede hacer. Que se la puede utilizar en el cuello, sí, en las axilas, en la entrepierna, en los pies. Son mascarillas supremamente efectivas y buenas. Yo les tengo bastante feas estas mascarillas porque realmente, como les digo, mi piel es muy delicada. Si no fuera por todas estas mascarillas, yo me imagino que tendría la piel como si me hubieran puesto una plancha. Que me la hubieran asado. Bueno, entonces nos la dejamos por 20 minutos. Estoy aquí usando todo lo que me tengo. Mira, apenas sale. No preparen más, porque como es tan fácil, usted la prepara en el momento que la necesita. Que le sobra un poquito, pues utilícenla para hacerse la exfoliación en las manos. Miren, mientras está efectuándose en la piel, de la cara, del rostro, usted está exfoliando las manos, o los codos, o las rodillas, o el cuello. Miren, realmente la sensación es extraordinaria. Bueno, ahora sí me voy a callar. Voy a esperar que pasen los 20 minutos y nos la vamos a retirar con agua. ¿Tibia? Sí puede ser. ¿Al clima? Mejor. Y después de eso, ya nos podemos colocar nuestra crema hidratante. La de Nivea, la de Pons, la que quieran. Y si no tienen otra crema, pues se colocan vaselina. Un poquito de vaselina, o un poquitico de aceite de coco, o un poquitico de aceite de almendras. Realmente, esta mascarilla es para todo tipo de piel. La gente que tiene piel muy seca, pues le gusta a veces agregarle un poquito de miel. Lo puede hacer. Le puede agregar un poquito de aceite, lo puede hacer. Pero la mascarilla original es esta que le estoy dando solamente de harinita de arroz y leche. Cualquier clase de leche. Mire, por ejemplo, usted se hace esta mascarilla en las manos, se la frota, se la deja a los 20 minutos también. Y se lava las manos y usted va a mirar de una vez los cambios. De una vez usted los va a ver. Porque como que se lleva todas las células muertas y nos deja esto una maravilla. Es una maravilla. Voy a esperar que va a pase los 20 minutos. Voy a lavarme el rostro y ya regreso. Para que ustedes vean, pues el efecto no es inmediato. Pero sí es los resultados. Mi piel me ha blancao bastante con esta mascarilla. Y otras de las que yo les estoy subiendo. Porque la piel es bueno ir rotando las mascarillas. Ya regreso. Bueno, bueno, miren. Ya me la retiré. Miren, miren, miren. Yo me esfolié. Vean, me veo rosadita. Porque yo me hice bastante masaje. Me la retiré bien. Con bastante agua. Ahora me la voy a secar. Recuerden que para el secado debe ser una toalla suave. Y secarla así. Y así. Bueno, es muy saludable. Queda uno como... Ay, como nuevecito, nuevecito, nuevecito. Ahora una crema la que tengamos hidratante. Yo tengo esta que es la famosa Nivea. La Nivea. Entonces voy a aplicarme esta Nivea. En todo mi rostro. Yo hago siempre así. En las partes que más necesito. Y yo coloco música. La misma música de la misma que yo tengo en mi canal. La coloco. Y en vez de ver televisión. Coloco música. Y me voy colocando. Mis cremitas. Ahora sí puedo así aplicarla. Por ejemplo, esto para irnos a dormir. Es muy bueno. Para irnos a dormir. O incluso en las mañanas. Para que los efectos no dure todo el día. Cuando no tenemos que ir a trabajar. Ni nada. Bueno. Como yo. Me gusta mucho aplicarme las cremas así. Porque como que reafirma la piel. Como yo también me la apliqué. Mire. En las. Yo soy una mujer de muchos años. Y todavía no tengo pecas en las manos. Ni manchas. Porque me las cuido. Ahí les tengo varias mascarillas. Del cuidado de las manos. Para que no les salgan. Manchas. Ahí también me coloco mi cremita. Bueno. Espero que me comuniquen. Desde donde ven ustedes mis videos. En este momento. Estoy por acá. Cerca al mar. Pasando unos días. Y por eso estoy incentivando las mascarillas. Porque tenemos que cuidarnos la piel. Nuestro rostro no es sino uno solito. Y toca cuidarlo. Porque ese es el que tenemos. ¿No? Bueno. Espero que me cometen. Compartan los videos. Envíenselos a sus amigas. A su abuela. A su tía. A su prima. En la red social. Ustedes a veces dirán. Ay. Pero tan fácil esa mascarilla. ¿Y por qué habla tanto? Pues claro. Esto es una red social. A mí me gusta hablar con ustedes. Y ustedes me escriben ahí. Pero es muy sencilla. Usted saca lo importante. Harina de arroz. Con leche. Se revuelve bien. Se aplica por 20 minutos. Se hace exfoliación. Se la retira con agua al clima. Se seca muy bien. Se aplica su crema nutritiva. O hidratante. La que tenga. No se debe guardar esta mascarilla en la nevera. Se debe preparar la que necesitamos. Y listo. Los quiero con todo mi corazón. Espero que se suscriban al canal. Y este canal está crece, crece, crece. Gracias a usted. Porque usted es un yutico más. Es parte de esta comunidad. Los quiero con todo mi corazón. Gracias.